Música Hola, ¿cómo están? En esta mañana vamos a preparar un desayuno típico, salvadoreño y vamos a utilizar huevitos, plátanos, vamos a hacer una tomatada le vamos a poner cebollita, chile y ustedes si gustan le pueden poner otros ingredientes también vamos a utilizar frijolitos licuados que ya los tengo en la olla vamos a pelar el platanito y lo vamos a hacer en rajitas Música Ya tenemos la cacerola aquí con el aceite caliente, vamos a poner los platanitos Voy a preparar la tomatada, vamos a cortar el tomate Vamos a picar la cebollita Música Ahora vamos a picar el chile Música Ya tenemos aquí picado el tomate, la cebolla Y el chile, aquí va a quedar rico porque los ingredientes le dan gusto al tomatillo Le vamos a poner la sal y lo vamos a poner a la cacerola para que se fría Ahorita vamos a ponerlo a la cacerolita porque está ya el aceite bien caliente Música Le vamos a poner la sal Va a quedar bien rica la tomatadita Vamos a poner los frijolitos que licuamos, ya van a estar, ya están hirviendo Música Música Los platanitos que así están, ya los estamos poniendo aquí, ya están doraditos Música Música Ahora vamos a hacer los huevitos, los vamos a hacer estrellados Música Música Ahora que ya finalizamos de cocinar, vamos a servir en el plato Los frijolitos Música Luego, nos vamos a poner la tomatada Música Música Vamos a poner los platanitos fritos Música Música Ahora le vamos a agregar la cremita Música Quedó delicioso el platillo Música Música Ahora, ya tenemos listo nuestro plato típico Lo vamos a disfrutar Música Y es así amigos, como quedó este plato típico salvadoreño Espero haya sido de su adrama Si te gustó, no olvides darle like y compartir Música 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 Música